No hay escuela para un matrimonio y hoy en día que hay distintas reglas, distintos acuerdos, hay gente que se da permiso de tener parejas abiertas o trisoms o foursoms o yo qué sé, o gente que no duerme junta, aunque son parejas que tienen distintos cuartos, hay arreglos en todo, ¿no? Yo en particular no tengo ningún arreglo raro ni nada de esto, yo soy muy conviciente, muy ortodoxo en mi catolicismo y las parejas que he tenido muchas las he perdido por el chisme, por el amarillismo, porque la gente quiere opinar, porque se quieren meter, porque te editan las fotos y te hacen photoshop y te ponen que parezca que un abrazo es un beso y no sé qué, y es terrible porque te desgracia la vida, o sea, te hace perder valores, te hace perder mujeres, te hace perder amor y la gente luego por una pinche nota que ya sé que les pagan, pero pues güey, o sea, te estás comiendo tú a raíz de mí de pisarme, hay que pensar eso dos veces, ¿no? Antes de ganar dinero, hay que ganar dinero sin pisar a nadie, o sea, no hay necesidad de pisar a la gente, y al pisarme es hablar mal de mí o difamarme con ciertas notas, hablando de cosas que no son ciertas y yo haciendo que pierda una pareja.